Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy lunes y empezando una nueva semana interpretando sueños como todos los lunes y con el infaltable mensaje de los ángeles de luz. Hoy nos acompaña el ángel de la serenidad y te dice lo siguiente, escucha bien. La serenidad otorga paz interior. Cuando te sientes sereno, eres tu propio dueño, ya que nada ni nadie puede disgustarte, molestarte o influenciarte. Te ganas el respeto y el amor de los demás porque todos se calman a tu lado. Ahora te conectas con los poderes superiores y tu camino de vida se hace llano y fluido. Por eso fluye siendo sereno, estando tranquilo, estando en paz. Maravilloso mensaje para comenzar una nueva semana y por supuesto seguimos con el primer signo del Zodíaco que es Aries. Aries, saca de tu mente pensamientos negativos. Hoy te das cuenta que lo que vale la pena es esperar porque ya estás recuperando el dinero ese que necesitabas. Los que tienen pareja, atención entre ustedes, que se supera saliendo de la rutina y buscando un momento a solas y de pasión que necesitaban compartir. Los que no tienen pareja, esa persona que acabas de conocer se encuentra muy interesada y con gran curiosidad de conocerte más porque siente que hay una química y hoy se va a comunicar. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, hoy es un día muy interesante para ti porque vas a tomar decisiones muy acertadas que te van a ayudar a mejorar esos ingresos que te preocupaban. Los que tienen pareja, tu pareja está aguantando muchas cosas y no te está hablando con la verdad. Es importante que la busques y le digas, le preguntes lo que sientes para mejorar la situación. Los que no tienen pareja, esa persona que ha salido de una relación y que te ha traído, es interesante, es inteligente, pero todavía no sabe lo que quiere porque ha sufrido en su relación anterior y necesita un espacio antes de involucrarse. Tu número de suerte es el número 11, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis comienzas la semana bastante alterado y con ganas de pelear. Tienes que no perder el control y pensar mucho antes de hablar para no arrepentirte. Los que tienen pareja se toma una decisión muy interesante y salen un poco de la inestabilidad. Empiezan a buscar el equilibrio y la estabilidad de la relación. Los que no tienen pareja, le aclaras algo a esa persona que ahora sí va a cambiar de actitud contigo. Ahora te va a tratar diferente. Por fin vas a lograr llamar su atención como tú querías. Tu número de suerte es el número 13, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el plateado. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, necesitas que alguien te escuche, te aconseje, te ayude. Poder ver juntas tu futuro, sí, así poder cambiar muchas cosas, mejorarlas, tomar las mejores decisiones. Ingresa ahora a chateaconjossi.com. Nosotras en estos momentos te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes, pero por supuesto, como todos los lunes, interpretamos sueños. Me escriben y me preguntan. Yo sí soñé que me veía al espejo y me comenzaba a maquillar sin parar. ¿Qué significa? Pues escucha bien, hay alguien que no está hablando con la verdad y tú vas a descubrir a esa persona dentro de muy poco tiempo y la vas a poder aclarar. Si tú también quieres conocer sobre tus sueños y también sobre tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, hoy es un día donde tienes que ordenarte, dedicarte solo a una sola cosa para que brilles y para que la concretes con éxito. Los que tienen pareja, tu pareja te llama la atención, pero de una buena manera y la comunicación fluye, las cosas se aclaran y te vas a sentir más cerca que nunca a ella. Los que no tienen pareja, quieres buscar a esa persona y hablarle de tus sentimientos, pero tienes que esperar un poco más. Esa persona todavía no se siente preparada para escucharlo ni para involucrarse, por más de que si le importas, tienes que tener paciencia. Tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave, la esperanza y tu color de suerte, el turquesa. Seguimos con el signo de Leo. Leo, una llamada de atención que te ha favorecido mucho. Has podido sacar adelante tus ideas y sobre todo has limado esas dificultades, esos errores que cometiste antes y vas a recibir un reconocimiento y una propuesta. Los que tienen pareja, cuidado con las discusiones. Tú vas a insistir en querer pelear y eso no te favorece para nada. Los que no tienen pareja, no seas orgulloso con esa persona que está esperando por ti. Si bien cometió un error, se ha arrepentido y tú por orgullo le estás dando la espalda. Piénsalo bien. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave, la transformación y tu color de suerte, el dorado. Seguimos con el signo de Virgo. Retomas ese proyecto o ese trabajo, pero va a ser un día bastante tenso y competitivo con otras personas. Tranquilízate, relájate y confía en tu potencial. Los que tienen pareja, la ayuda de tu pareja, la mano que te va a dar va a ser muy positiva para ti, para la relación. Los que no tienen pareja, te mueres de ganas de ver a esa persona y no te atreves a dar el primer paso. Si lo haces, no te vas a arrepentir. Va a ser un día de nuevos comienzos sentimentales. Arriesgate. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave, el amor y tu color de suerte para hoy, Virgo, el amarillo. Por supuesto, si quieres conversar, tú que me estás escuchando en estos momentos conmigo o con alguna de mis expertas, necesitas que alguien te escuche, te aconseje, te entienda, poder ver juntas tu futuro para poder entender qué está pasando, si estás pasando un mal momento, cómo terminarlo, cómo transformar las cosas, cómo mejorar tu futuro y cambiar muchas cosas, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotras con mucho cariño te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy lunes, pero por supuesto seguimos interpretando sueños. Me escriben y me preguntan, yo sí soñé que mi oficina se inundaba. Pues escucha bien, no tiene nada que ver con el trabajo, tiene que ver con problemas familiares que no estás aclarando y que te están llenando de inseguridad y de ansiedad y este es el momento de resolverlos. Si tú también quieres conocer sobre tus sueños y sobre tu futuro, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, tienes que tener cuidado con tus proyectos y sobre todo con alguna inversión que vayas a querer hacer porque te podrían robar la idea, el contacto, el proyecto, en fin. Los que tienen pareja, la generosidad de tu pareja es asombrosa. Hoy te va a ayudar incondicionalmente, pero te vas a sentir un poco presionado porque va a querer estar en todo lo que hagas. Dale la oportunidad de acompañarte, no te vas a arrepentir. Los que no tienen pareja, estás pensando mucho si te alejas o no de esa persona por la actitud que tiene. Este es el momento de no tomar decisiones apresuradas y dejar que las cosas caigan por su propio peso. No perder tu espacio, no perder tampoco el tiempo, pero tampoco perder oportunidades. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el verde. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, hoy es un día donde tienes que analizar bien las cosas y utilizar tu intuición para poder cerrar ese acuerdo con alguien que es muy creativo y que te va a aportar bastante. Los que tienen pareja, momentos familiares que se recuperan, por fin te sientes integrado como antes. Los que no tienen pareja, esa persona por más joven o inmadura que se vea, tiene buenas intenciones y hoy te va a demostrar que puedes comenzar algo con ella. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el morado. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, hay que analizar bien las cosas antes de tomar decisiones, pero también tienes que confiar en tu creatividad y en que puedes exponer tus ideas porque van a ser bienvenidas. Los que tienen pareja, tu pareja está perdiendo por momentos la paciencia contigo y siente ganas a veces de alejarse. Hoy te lo va a comentar. Los que no tienen pareja, esa persona se protege siendo fría, siendo indiferente, pero siente mucho por ti. Solo basta que tú le des algo de seguridad para que las cosas cambien. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave la paciencia y tu color de suerte el verde claro. Por supuesto, si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas, en estos momentos te estamos esperando. Por eso ingresa a chateaconjossi.com para poderte escuchar, aconsejar, entender, ver juntas tu futuro. Chateaconjossi.com. Con mucho cariño te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy. Lunes, así es. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, cuidado con malos entendidos. Hoy va a ser un día para tomar decisiones importantes y tienes que tener muy claro lo que quieres. Los que tienen pareja. Tu pareja ha insistido tanto y ha puesto tanto de su parte que esta vez vas a ceder y vas a comprender que su intención era buena. Los que no tienen pareja, no seas necio. No te cierres en tus ideas. Este es el momento de escuchar. Hoy esa persona que es importante para ti se comunica contigo y te va a sorprender con lo que te diga. Tu número de suerte es el número 14. Tu palabra clave la comunicación y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Acuario. Hoy por fin firmas ese contrato, pero tienes que tener mucho cuidado antes. Asesórate bien y analiza bien las cosas para que no hayan errores futuros que te perjudiquen con esa firma. Los que tienen pareja, momentos muy apasionados que se recuperan. Hoy te sientes enamorado e ilusionado. Los que no tienen pareja, dejas atrás malos entendidos y comprendes que esa persona no se quiso portar mal contigo. Tu número de suerte es el número 5. Tu palabra clave el orden y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Pisces. Hoy demuestras tu habilidad y resuelves problemas económicos que te estaban perturbando, pero lo logras sacar adelante este impase. Los que tienen pareja, la confianza que te da tu pareja, la ayuda económica que hoy vas a recibir va a ser fundamental para sentirte segura. Los que no tienen pareja, esa persona se hace la indiferente, pero en realidad lo único que quiere es volver a encontrarse contigo y va a buscar un encuentro el día de hoy. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el rojo. Por supuesto, seguimos interpretando sueños. Me escribe Erika y me pregunta yo si soñé que estaba parada en una esquina y venía un desconocido y me besaba en la boca. Pues escucha bien lo que va a pasar. Va a aparecer en tu vida una tentación muy fuerte con alguien que recién vas a conocer más. Lo puedes conocer, pero lo vas a conocer más. Cuidado con tu vida sentimental, con todo lo que tienes ganado, con tu estabilidad, porque podrías arriesgar mucho por recibir muy poco. Si quieres tú también conocer sobre tus sueños y también sobre tu futuro, necesitas que alguien te aconseje, te escuche, te entienda, vea contigo tu futuro y poder cambiar muchas cosas, tomar las mejores decisiones, escoger las mejores fechas, ingresa ahora a chateaconjossi.com. Ya sabes que nosotras te estamos esperando.